Apenas el 1% de los alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero son discapacitados, esto principalmente por la falta de instalaciones adecuadas en las unidades académicas del nivel medio superior y superior. Durante el taller de Sensibilización y Derechos Humanos en la diversidad de grupos coexistentes en la universidad, la coordinadora del programa Educación con Inclusión para Personas con Discapacidad de la UAGRO, Alma Luz Pérez López, aseguró que la meta es llegar a por lo menos el 10% de alumnos con discapacidad en la matrícula escolar de la UAGRO, es decir, dar oportunidad a casi 8 mil alumnos. Tenemos cerca del 40% de unidades académicas centro de trabajo que cuentan con alguna rampa, pero resulta que esta rampa solamente llega al primer piso, o sea tenemos el gusto de llegar al primer piso, pero ya arriba ya no podemos, queremos hablar con el director no se puede porque está arriba, queremos ir al centro de cómputo no se puede, hay algunas unidades académicas que ni siquiera tienen un salón abajo, en la planta abajo solamente tienen áreas administrativas, áreas comunes y las aulas están arriba. Actualmente solo el 25% de las personas con discapacidad tienen estudios de nivel medio superior y superior, lo que muestra parte de la discriminación que aún se vive en la sociedad. Por otra parte, señaló que el problema principal al que se enfrentan los grupos vulnerables es el desconocimiento de los derechos. Se desconoce qué es la educación inclusiva, cómo vamos a integrar a estos jóvenes, muchas veces no es porque no queramos, es porque no sabemos, desconocemos, cómo voy a integrar una persona que tiene una discapacidad visual cuando yo no he sido capacitada para atender a una persona de este tipo. Entonces eso es el principal obstáculo que tenemos, el desconocimiento por parte de los docentes, de los administrativos, muchas veces ni siquiera les permitimos la entrada, porque les decimos, es que, bueno, ¿cómo te voy a atender? No tenemos el personal, precisamente para eso son esos talleres. Estos talleres en la mayoría de las universidades, más las autónomas, y esos talleres de capacitación son muy buenos porque se trata de ir por niveles para que vaya bajando la información y entonces pueda darse un mayor grado de inclusión en los campos o academias. Y es importante porque vemos la exigencia de la sociedad al respecto, cada día hay más personas de grupos vulnerables que entran a las instituciones a ejercer su derecho a la educación, como es este caso, y por lo tanto las instituciones deben de estar preparadas tanto en su personal como en su infraestructura para poder atender de la manera correcta a estas personas. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.